El primer caso no los envía la vecina Miriam Hurtado, quien nos escribe desde el municipio Plaza del Estado Mirada. Ella quiere saber si es correcto que la Junta de Condominio no coloque en el aviso de cobro cuánto es el monto acumulado que tiene por fondo de reservas o por cuentas por cobrar. Mira, esto es bien interesante, porque fíjate que el aviso de cobro, que también la gente lo llama recibo de condominio, es una planilla de liquidación de los gastos causados en el mes que acaba de terminar o de las provisiones que han sido aprobadas por la comunidad de copropietarios a futuro. Básicamente, esa es la información que aparece ahí contenida, ¿no? Pero también es un instrumento estupendo para que en ese informe, en ese documento informativo, porque el aviso de cobro o la planilla de liquidación es un reporte informativo a la comunidad de copropietarios, también se diga en la parte baja cuánto hay acumulado de fondo de reservas, cuánto hay en cuentas por cobrar y cuánto hay en cuentas por pagar. Y además, si tienen algún efectivo en caja, que son las divisas, también informar. ¿Por qué? Porque ese reporte financiero que constituye la planilla de liquidación es la manera en que quien está administrando, bien sea la junta de condominio en funciones de administrador o el administrador, le explica a la comunidad de copropietarios cómo está la salud financiera del condominio. Y es obligación de todo copropietario revisar ese reporte, saber, por ejemplo, si se le está cobrando dos veces un concepto, si un concepto que hay alguna diferencia entre el monto anterior y este, si por error, porque a veces por error de sistema, error de dedos, se están produciendo algunas inconsistencias. Es importante revisar esa planilla. Y aunque no es obligatorio en ningún artículo de la ley de propiedad horizontal, vamos a conseguir la obligatoriedad de incluir estos elementos, es una buena práctica administrativa. Es una estupenda práctica administrativa que demuestra que usted tiene un administrador que está formado y sabe lo que hace. Porque mientras más información se le provea a la comunidad de copropietarios, menos posibilidad existe de querer armar su propia información. Los seres humanos necesitamos información de lo que está ocurriendo para, siempre necesitamos de lo que está ocurriendo para formar nuestros propios criterios. Y si no tenemos información, pues sencillamente nos las creamos. Estamos pensando que nos están ocultando algo, que algo no está claro. Entonces una buena práctica de un administrador es que en ese aviso de cobro o esa planilla de liquidación de gastos, se incluyan estos ítems que dice cuánto lo está acumulado. Si usted tiene un software de gestión de condominios, va a ser muy fácil porque el software se lo va a dar en forma automática cada vez que se vaya cargando. Entonces le hace la vida más fácil. Pero si no uno cuenta con el apoyo de la tecnología, lo cual recomendamos ampliamente desde este espacio, pues entonces mes a mes el administrador tendrá que explicar este pequeño reporte mensual. Es como una suerte de pequeña rendición de cuenta que hace el administrador mes a mes en su condominio. Ya de manera que cuando ya cumple el año, lo que hace falta es justamente sumar todo lo que se entregó y usted va a tener una rendición de cuentas completa y bastante clara. Entonces ya sabe, mi querida amiga Miriam, no es obligatorio, pero es lo adecuado. Es lo adecuado que informe sobre todo cómo se ha venido cobrando el fondo de reserva, cómo se ha venido formando y si hemos venido utilizando ese fondo de reserva, cómo lo hemos venido gastando de acuerdo a la aprobación de la comunidad de copropietarios y cuánto es el saldo existente. Esa es la respuesta que le damos a Miriam Hurtado, quien escribió el servicio de atención gratuita de mi condominio.